Como parte de las modificaciones por el nuevo sistema penal acusatorio, a partir de mañana habrá cambios en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, un tema que ya le habíamos adelantado de esta manera. A partir de este miércoles habrá cambios en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León que exige el nuevo sistema penal acusatorio. El procurador Adrián de la Garza informó que ahora el Estado se dividirá en tres fiscalías regionales, norte, centro y sur. Para la zona rural se ampliarán los servicios de los centros de orientación y denuncia y que ahora se sumarán dos delitos más al nuevo sistema, delitos patrimoniales no violentos, es decir, fraudes sin límite de cuantía y abuso de confianza. Ahora la reorganización de la Procuraduría es por región, fiscalía por región, que se van a encargar tanto de la parte de investigación como la parte procesal, independientemente de la labor que hacen los centros de orientación y denuncia, que son independientes pero que siguen siendo parte de esta institución, es decir, como dos engranajes de una gran máquina. Ahora será más fácil interponer una denuncia, ya que a través del nuevo sistema penal acusatorio el acta que levantan los policías municipales en cualquier delito servirá como tal y el Ministerio Público podrá seguir la investigación correspondiente. Que para la ciudad no va a ser más fácil denunciar, no va a tener que acudir necesariamente a la oficina a poner su denuncia. O sea, obviamente si acude a las oficinas de la Procuraduría, a los CODES, se les va a tomar la denuncia correspondiente. Sin embargo, en las policías que acudan a los reportes van a poder levantar un acta, ese acta hacerse llegar al Ministerio Público por parte de la policía y ser tomado como una denuncia formal. Hasta el momento el 80% de los delitos ya se tratan con el nuevo sistema penal. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.